de la colonia Berlín, zona 10 de Misco, se ha reportado que ha fallecido un piloto. Esto es parte de un escenario que llena de preocupación a las personas que viven en este lugar. Sobre todo porque recordemos que ayer también se reportó una situación similar donde también fallece un piloto en un hecho de violencia. Pero bueno, ya Marvin García nos tiene todos los detalles al respecto. Nos trasladamos de inmediato con nuestra unidad móvil. Adelante, Marvin. Gracias, Vicky, amigos de Televidentes. En efecto, y es de que la violencia no se detiene. Se está reportando el asesinato de un piloto de la Ruta 11. Este es el segundo ataque que se está dando a esta misma línea o a esta ruta. Hay que recordar que en horas de la tarde del día de ayer se dio el primer ataque en contra de un piloto en este momento bomberos voluntarios están siendo movilizados a este sector porque les han llamado, ha fallecido, mientras que el ayudante con dos heridas de bala fue trasladado por una de las unidades de los bomberos voluntarios al hospital, a la emergencia del hospital Roosevelt. Las fuerzas de seguridad han localizado ya a las personas heridas y trasladadas a ese lugar. También han montado varios operativos porque uno de los pasajeros les indicó a agentes de la Policía Nacional Civil cómo vestían los delincuentes que dispararon en contra de este piloto mientras que los bomberos están y han colocado una lona color azul al cadáver de esta persona a la espera del Ministerio Público para que inicie con las investigaciones del caso. De acuerdo a...